¡Suscríbete al canal! 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 Amigro como nos eligen Para siempre Amigro como nos eligen Amigro como nos eligen Amigro como nos eligen Amigro como nos eligen Bueno pues esta noche Queremos saludar a la gente que nos acompaña Bienvenidos Hoy queremos agradecer a la gente que nos dice Que le falta un poquito de volumen al micro Muchas gracias dice Parapana, para el Tarria Que ya nos acompaña Licenciado Renato, el Chenzo, el Aldo, el Cortes De Teciutlán Muchas gracias la gente que nos acompaña de Teciutlán Muchas gracias y saludos para el Caguamos 13, San Panchito, adentro Dice para Claudia Medina Huerta Gracias, muchas gracias a ti por acompañarnos Hoy en la noche de la rumba Saludos para los niños locos de Santana A Cusutla Para el pingüino, para el Aldo, para el niño, el avión Y todos los que faltaron hoy, ¿con quién? La rumba Bueno pues hoy queremos agradecer a la gente que nos acompaña Y queremos agradecer a la gente que nos manda saluditos Saludos desde Guanajuato, para el Bailarín, para el Bajío Saludos para los solideros de la Arracona Muchas gracias, se lo dice Germán Saludos para los duques de la Loma de San Miguel Eso lo dice la Beba Dice saludos de Tustepec, Oaxaca Saludos Bueno pues hoy somos de regreso en la Arracona Puebla Y nos da un gusto inmenso tener a tantísima gente ya conectada Dice para la banda de la Roma Eso lo dice el Pancho y su pequeña Mireya Y su amor el Angui Ya nos acompaña la gente de la Ramona Dice salud especial para Yuli Y su amor Jorge Villegas de Santo Tomás Chautla La gente de Santo Tomás Chautla Que ya nos acompaña, muchas gracias Dice para Puro Puebla Eso lo dice Armando David Romero Que ya nos acompaña Bueno pues hoy Dice saludos con la Rola Dice con esa Rola chida Un saludo especial, muchas gracias Dice toda la banda Limpia para Brisas De la 40 Poniente Para el Piquín, el Sonrisas, el Chango Vegas Dice para Nava, para el Chato Mix Y toda la banda del Mercado, La Unión Pura Banda Robin En esa noche que nos acompaña Bienvenidos Bueno pues vamos a continuar Vámonos rapidito Vamos a presentarles un temita De la Dinastía Rosete Que nos manda estrellas azules Dice saludos primote De parte de los increíbles Reyes del Sabor Ahorita viene su temita Oye que rico Con los Reyes del Sabor Bueno pues vámonos rapidito Vamos a bailar Algo de la música De la Dinastía Rosete Porque hoy traemos mucha música De la Dinastía Rosete Reyes Los Reyes del Sabor Ángeles, este Luna Azul Estrellas Azules Los famosos Rosete Continuamos Vamos a bailar Vamos a disfrutar La música de la Dinastía Rosete Para ustedes Y dice Sabor Esta noche para Ibi Yadel Ya llegó el club Huevitas Saludos Esta noche para Pachuca la Bella Ya reportándose hoy Runes Martínez Saludos para Martín Javier Méndez de Puebla Yo paso por la Glorieta Porque hay mujeres bonitas Sabrosas De cuando yo estoy volea Toda la familia Vázquez hoy La gente de Hidalgo Por eso no soy culpable Seré lo que seré La raza loca Niños locos Siempre representaré Ese alto El pingüino Y el niño El avión Y el gusano Ese talibán Y todos los que faltaron Hoy con quien Soy el bolero Soy el bolero Ya llegó la pequeña Yacelín Siempre con quien Que me divierto Con lo que me divierto De las muchachas Primo suave Todos los primos Rodríguez de Momospa Ese pulga Y el fresa Manantiales Siempre con quien Y el de los que vengan Ustedes son acompañen Y el de los que vengan En un ciclo Permítame acomodarme Algo de la música sabosa Y hago igual el famosísimo man Placazo perro Vamos al oscurito Por más que yo le rapeaba No pude sacarle brillo Esa noche los internacionales niños hurracados Tampoco de El barrio De la Cruz Ya llegó el Morgan Ya llegó el pan es Israel Y el memo Para mi suegra Mari Hasta la ciudad de Hidalgo, Michoacán Ritmo suave Ya llegó el chichar y el toño Ese marco se parte del Rules La banda SSI Soy el bolero Que me divierto con lo que veo De las muchachas Mándeme un besito Para mi vida Mari Con mucho amor, amor, amor Eso lo dice el Pulga Besitos para Mari Todos los Caguamos 13 Ya llegaron los Caguamos 13 El Internacional de Sonido Toluca Sonido Lucas Álvaro Pérez Bueno pues nada más hacer algo de la música sabrosa de la dinastía Rosete Algo de las estrellas azules Dice un saludo para los pinches vasques Para los pinches vasques que nos acompañan Saludos para el piter, para el picho y el carnalito de Jesús Siempre primos del callejón Ya nos acompañan Muchas gracias a toda la dinastía Flores Siempre con sonido La Rumba Puro bros Pura voz perrona Gracias muy amables En esta noche La Rumba Hace tiempo Que tengo mamá Una rasquiñita Y no aguanto más Deme, deme un consejo mamá Deme, deme un consejo mamá Bueno pues hoy vamos a continuar Dice para el muñeco, para el máscara, para el virus Para Juan José, para Belén José, Juan, Lorenita, Nancy Yo Para Jenny, Berto, Luca, presentes, Angelitos de la Salsa El amor A Gemelitos de la Salsa Yo también Saludos para la banda de Clavijero que nos acompaña Muchas gracias Dice saludos hasta Tlaxcala Los chamacos Mr. Robot Ya llegó el Roger Saludo especial para Roger Bueno pues vamos a continuar en esta noche Dice para el famoso Pardoc y su pequeña Ian Impernotables Y el Babis de la Margarita Siempre contigo Muchas gracias Para Babis de la Margarita Que nos acompañan Dice para la RBA Club de Huepitas Para el Eder El famosísimo Wally Bueno pues vamos a continuar en esta noche Para ustedes Vamos a bailar Vamos a disfrutar De la música Sabosa Hoy que se lo quiero dedicar A mi compadre J.Q. Que está ahí en casita Y como le gusta este pinche tema Se llama Ojitos Mentirosos Esta noche Para J.Q. Cómo le gustan estos temas Ojitos mentirosos Esta noche A Sedonia Ahí está para el oso Mazorcas Ese cabezas adentro Ramones chivas El toro y el pipucho Esa noche Vicente el chato Y el hueso Ahí está para Edgar El más sabrosito del barrio A huevo Y más a huevo Hoy con quien Esta noche Para Jesús Toda la gente De la timita Es cuotempa Eso lo dice El famoso Buda Hoy con quien Saludos cordiales Para el grupo de las quedas El grupo original del Emiliano Toda la gente de Orizalta Hidalgo Esta noche para J.Q. Caudillo Ya presente Sofio Y mi corazón Se hace pedacito Esta noche para el Faco Pérez Y Zapasanza Sonido Suaco Y mi corazón Se hace pedacito Esta noche para el sonido Arco Estéreo La voz destructora de Toluca Primo de Tamoes Ya llegó el cráneo y el ferno Y su hijo André Saludos Esta noche para J.Q. Aunque viva y muera Mi barrio será presente Aquí orgullosamente Santanita la Bella Organización Casey Pequeños Más Hoy con quien Tu mirada tierna Saludos para mi pequeño Ian De la famosa macocha Eso lo dice su papá El famoso pardo Siempre contigo Siempre aquí Uno, dos y tres Esta noche para el Flotas El Gordo otra vez Todos los primos del callejón Esta noche J.Q. Ojitos Mentirosos Se llama Ojitos Mentirosos Para mi esposa Valeria El caro Nati El caro Nati Y la pequeña Alexa En el cielo que hay un granizo En la tierra se deshizo Hace humanidad Ramón Chaco Hueso El costeño Chay Y el papaya Este chita Ramón Es Vicente de Hiel Sabrositos del barrio Se hacen pedacitos Y mi corazón Se hacen pedacitos Y mi corazón Esta noche la gente De Tlahuaca Bueno pues ahí es un temita Sabroso para mi compadre J.Q. Que ya está conectado A través de Facebook Dice Saludos para Noé Almonte Para Lauro Almonte Sonido Potencia Latina Dice Cuyo ¿Qué? Cuyo Ayotla Que ya nos acompaña Para Sonido Potencia Latina Dice En mi cabeza una gorra En mi oreja un arete Yo apoyo a cualquiera Yo no apoyo a cualquier ojete Sonido la rumba Es el que zumba Eso lo dice El Rulis Pachuquita la Bella Muchas gracias A la gente que nos apoya Estamos de regreso en Arracona No se les olvide Estamos todos los lunes De 8 a 9 Aquí a través de Arracona Puebla A través de Facebook Dice Muchos dicen ser sonideros Pero son puros cuentos Nosotros si lo somos Y lo demostramos en cualquier evento Esos primos del callejón Tezcaletepe Hidalgo Bueno pues vamos a continuar En esta noche para ustedes Bueno pues no se les olvide que tenemos un chingo de música hoy Para complacerlos como no Y cesarlos para las niñas sin amor Desde Guamancla para mentes peligrosas Esto lo dice la pequeña Fran Ahí está para la pequeña Fran Se mandame un saludito a mi Mario Para todos los galleros de Puebla Y sus alrededores Ahí está para el famoso patón Manuel Molina Espinosa Todas las eras y veladoras de la fama Saludos para mis amores Para Mar y para Carlita Desde la popular La gente de la popocha Ya nos acompaña la gente de la popocha Dice cero por cero cero Ay Lorenita cuánto te quiero De parte del muñeco Hasta Toluca Cien por ciento Amor, amor, amor Bueno pues vamos a complacer a la gente Que está conectada A la gente salsera Y queremos complacer también A mi compadito J.Q. Que nos mandó este temita Este tema se lo quiero dedicar A la gente enamorada Para ustedes Vamos a bailar Vamos a recordar un temita Que se lo quiero dedicar A la gente enamorada Se llama ansias Pero ansias de amarte mamacita Y dice Esta noche para sonido encantador Huamancla Siempre con las niñas sin amor Esta noche chuchito primos del callejón Así se llama Loca sensación que a mi me da Lluvia y granizo Y nevada El sumer anunciando su llegada A Cuyoaca, México Muchas gracias Busco donde Esta noche para el topo Ya se levanta de esa silla Borren las huellas de tu amor Eso lo dice Eso lo dice J.Q. No consigo olvidarte Ahí está para el famoso topo Que ya dejó su silla como cuna Eso lo dice el topo Ansias Ansias de tenerte y amarte Pero no estás Ritmo suave Todas las metálicas de la popular Busco Ese mongol El chimicui Mis dos carnalitos En el cielo El mocho y el ardilla La lucha de hoteleras Se llama Ansias de amarte Mamacita Fuiste el amor Esta noche para mi niña De los ojos dulces Esta noche para Fifi Con mucho pero con mucho amor Eso lo dice Rules Volvenla de menos un sueño Aseudomanía Nosotros vamos a complacer Como no Esta noche la salsa sabrosa Para Bertin Juan José Para Belén Lorenita José Juan Jennifer Toda la gente de Toluquita Gemelitos de la salsa Me contas Por favor Ya no me contas Olvidando que yo fui Fui una manteca en tu vida Acá Todos los incorregibles Peca y Zume Acuyoaca, México Pasar tu cuerpo Ya no me contas por mí Ya no me contas por mí Toda la gente de Colonia Las Fuentes Que yo fui Muchas gracias Fui uno más que entro en tu vida Anhelando tu cariño Esta noche para los primos Rodríguez Entro en tu cuerpo Momospa Ya llegó el balí del Damián Cristian Bola Chino Cristian Bola Chino Para Ale Mario 100% sonideros Seagullos 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 ¡Sigue! ¡Suscríbete al canal! ¡Sigue! 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 Bueno, pues nada más se acerco de la música sabrosa para ustedes en esta noche salsera ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Signe! Bueno pues hoy queremos agradecer a la gente que solicita sus temas ¿Cómo no? Los vamos a complacer poquito a poquito Dice uno, dos y tres, 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 dos, uno Como la rumba ninguno Porque si sabe que la toca porque la de donde estarás Ah, la de donde estarás para el sumer O Cuyoaca O te lo vamos a complacer, ¿Cómo no? Bueno pues hoy quiero mandar un saludito súper especial para Sonido Mr. Congo Mi compadrito Toño Lesama es a la Colonia 3 de Mayo Ya nos acompaña, muchas gracias Bueno pues vamos rapidito porque tenemos muchos temas Nos están pidiendo la diena, es un sueño Nos vamos a complacer, ¿Cómo no? A la gente de la Colonia 3 de Mayo Mi compadrito Toño Lesama que nos acompaña Muchas gracias para mi hermosa Elenita, Chaparrita, Forever, Pachuquita Ya presentes hoy, toda la doble SS de Caleras que nos acompaña Bueno pues vámonos rapidito, vamos a bailar, vamos a disfrutar Algo de la música sabrosa de la dinastía Rosette Algo de Luna Azul Claro que sí caballero, ya lo escuchaste, vamos a bailar la música poblana para ustedes Ya llegó la doble SS, Caleras Toda la gente de Pachuquita ya presentes hoy con quien Para sonido fantasía Chignaguaba María Islas Volven la cumbia de la zorra ¿No será la cumbia de la zorra? Toda la organización Boxer Es el ruso Shakira y el Bocho Siempre con el sello de esa clascalita la bella ¿Quién? Tengo una fe Esta noche la banda sonidera De Puebla Y es que no Ritmo suave Esto es Luna Azul Que tú volvieras A darle vida Hasta mi vida Esta noche para Hidalgo Todos los primos del Callejón De mi corazón Y te amo mucho más Esta noche la familia Cerrado Desde Toluca la Bella Ponme la cumbia de Tebuscare Y te amo mucho más Como me gustan los amores Bien el ritmo sabores Ajá Así Algo de la música poblana con sabor Toda la banda sonidera de Puebla Ahí está la banda sonidera de Hidalgo Toda la familia Cerrano Échenme agua bendita No se expanden Porque llegó el líder De toda la dinastía Santa Zasaría Ahí está para Laura Para Tomás Y el papá de los pollitos Esta noche la ciudad necia Desde Nueva York Esta noche el pato La gallina Con la doble S Ahí está para el pato y la gallina Esa noche el Chiripondio A darle vida Apoyando a Puebla Toda la banda sonidera El Chiripondio De regreso a la racona Puebla Hoy Saludos para el Peperami Eso lo dice Fercho de la Cruz Ponme la rola de Te Buscaré Toda la banda dorminguera De Puebla De regreso a la racona 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 Puebla Bueno pues no lo más Es algo de la música sabrosa Para ustedes En esta noche súper especial Bueno pues hoy queremos agradecer A la gente que nos acompaña Y vamonos rapidito Nos vamos a ir sin fondo Y saludando a la gente Dice Para escuchar la banda sonidera Que nos acompaña Para el Peperami Ponme la rola de Te Buscaré Ahorita lo estamos consiguiendo Como no Para Sayuri La gente dice Salúdame para Sensei Colonia Plutarco Para Chukita la Bella Que ya nos acompaña Para Ala y La Chata Que también nos acompaña Bueno pues vamos rapidito Vamos a bailar Vamos a disfrutar un temita Porque tenemos muchos temas Y nos vamos sin fondo musical En esta noche Vamos a complacer a la gente Que solicita sus temas Esta noche para ustedes Esa noche para la Chalana Para Rosa Esa noche para la Ardilla El piloto RDC Chonaca La gente de Chonaca Que ya nos acompaña Solos para el Estica Para Oscar de la Cruz DJ Deus Velaquitas la voz Pero me hacen falta Palabras Pa' describir el interior De lo que siente mi alma Siento que vuelo Que no El despegado del suelo Es como parte de un sueño Y dice Besos que tu vas cayendo Pero no tocas el piso Porque te despiertas A mitad del camino Ven tu camino Ahí está para complacer A la gente sabrosa Ya llegó Sol y desnique Oscar de la Cruz Saludos para toda Toda la banda de Nicolás Romero Para el seco Olala Saludos para la familia Pérez Murales Para que la gente Me pregunten todos Siguiendote desde el barrio Te esmelucan ¿Cuándo es que? Puro travieso loco ¿Cuándo regresas? ¡Sabor, sabor! Cuando subiendo le contestaré Que vienes en un rato Porque en mi mente eso es Todo lo que yo quiero Que mañana al despertar ¡Hitmos suave! Para yo poderte abrazar Toda la familia Pérez Morales Otra vez Y dice Toda la gente de Cucla Ocla Moreno Ritmo suave Los pies a la cabeza Esta noche para Iván El niño que se ponga las pilas Ponte las pilas Iván Toda la banda sonidera de Pachuca Hidalgo Ahí está para la gente de Pachupita Hidalgo Ahí está para la gente de Pachupita Hidalgo Salud para el pequeño Memo Y dice Esta noche para mi amor Esa chaparita forever Hasta en San Juan Hasta en San Juan Pela York Eso lo dice el Rulas Regresamos Ah no el Rulas Pachupita Hidalgo Y dice Pachupita Hidalgo Pachupita Hidalgo Pachupita Hidalgo Y dice Pachupita Hidalgo Y dice Dicenlos Y dice Dicenlos Esa noche para ustedes Eso lo dice Miguel Pachupita Hidalgo Pachupita Hidalgo Pachupita Hidalgo Salud para Reina Esa noche para Reina Ya llegó el buye de Caleros Yo sé, yo sé Yo sé, yo sé Se llama de Tuscaray Y vos joven Ajá Bueno pues nada más Se acerca de la música sabrosa De la música salsa Para la gente que nos solicita Sus temas Muchas gracias Bueno pues no se les olvide Que estamos todos los lunes De 8 a 9 A través de la racona Estamos de regreso En esta noche Súper especial para ustedes Bueno pues vamos A ir complaciendo Cómo no Vámonos rapidito Porque todavía nos faltan Unas temitas más En esta noche De regreso Mayim Rosete JQ Sonido La rumba La rumba Vamos para la cunidad Vamos para la cunidad No me quedan El monín El monín De Caleras El gallina Y el papo De Caleras Todas las doble S Cómo olvidarte Esa noche para el pupim El marco y el toño Esa noche en Chicharón Para llegar a ti Esta noche en Chabero El cabacho y toda la banda De Libres Puebla Todo el barrio de San Juan Oye siempre con sonido Oye siempre con sonido ¿Quién? Vagando por el mundo Muchas gracias Libres Puebla Esta noche la chapis De Libres Puebla Esa noche para María del Rayo Oye por ti Oye la del brujo de cumbia Eso lo dice el pupim Y su sensei el rule La zapachuca la bella Oye siempre ¿Quién? No olvidarte Me extraño tu caricia Tus besos me hacían feliz Me estoy volviendo loco Te buscaré Así se llama Te buscaré Aunque me cueste la Salud para mi primo en fredida Hasta Torreón Que temazo Sonido Maricuán El traviso de los sonidos Va a llegar a ti Saludos carnalitos Escribir Esa es la chica y las come Saludos Yo quiero vivir su piel Esta noche para Marce y el Paquín Vagando Todos parece Pallequitos Y la familia García La gente de Iscualico Antote Ais y Lucan Estado de México Y siempre Quien Y bailando la cúpula En todo el mundo El viejo Marquez Y Maricu Miguel Ubal Acá toda la banda Te lo agradece Yo te lo agradezco ¿Qué? ¿Qué? Joaquín Miguel Ubaldo Y el famoso Gaspar ¿Qué? ¿Qué? Ahí está para mi compadre J.K.? ¿Ya la cagaste? Ajá Toda la familia Potrero Son acá Después Puebla Y Argentina Ya reportándose El Chucky Y el Pequeño Y el Pequeño Gael Son muchos Todos Bueno pues nada más acerca de la música sabrosa solicitada para ustedes Dice saludos para la familia Potrero Son acá De Puebla Y reportándose Para el Chucky Para el famoso J.Q. Dice sí Ya la cagaste Con esa rola Está sabrosa Para la gente Que le gusta La música sabrosa Dice saludos Para las chicas De peluche De la soledad Morelos Dice saluditos Para mi carnalita Dice mi carnalita Eli Esther Jesse De parte del Tabito Y toda la banda K.S. Que nos acompaña Bienvenidos Bueno pues vamos a continuar Y queremos presentarles Algo de la música sabrosa Hoy para saludar A mi carnalito Chuchito Chuchito Reyes Un hombre remando Soy yo Que con regalos Vengo yo a visitar De Punta en Blanco Vengo yo a preguntar Bueno pues vamos a continuar En esta noche Porque ya nos estamos pasando A retirar Y en esta noche Súper especial En la noche de la rumba Hoy Mayín Rosete Muchas gracias por acompañarme Ya después tendremos A J.Q. Aquí en cabina En esta noche Súper especial Como todos los lunes De 8 a 9 Bueno pues vamos a complacer Como no A la gente que gusta De los buenos temas De los grupos poblanos Se llama Y se titula Vamos a bailar Vamos a disfrutar Algo de la música sabrosa De la dinastía Rosete Se llama Se titula Ringo suave La rumba Algo de quien Los reyes del sabor Esa noche Los increíbles Esa noche para mi esposa Isabel Eso lo dice Jesús No quiero vino Ni mucho menos nota Solo quiero un saludo Para toda mi bandota Eso lo dice el Toño Y el Marco El chícharo de Caleras Ya presentes hoy Con quien Y dice Esa noche para Renamix Ya presentes saludos para Renamix Esta noche para Jesús A para José Reyes Saludos especial para José Reyes Ponte un hueva No sé que tienen tus ojos Esta noche el Topo Guepas Que me enloquece Eso lo dice J.C. El famoso Topo Guepas Toda la familia Orea Ringo y sabor Esta noche para mi amorcito Cary Y su baby con Y a don La rumba Algo de la música poblana con sabor Que suene ese ruido Oye que rico Oye que rico La rumba Algo de la música De la nación No sé de para ti Esta noche para mi amorcito Cary Esta noche para el amor De mi vida Vené Hasta Chignaguapan En Puebla La rumba Ay que bonita Esa chiquilla Ay 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 yo no sé Donde salió Esta chiquilla Ay seguro va Esta noche para la bandota De los gaseros Ay como Eso lo dice un rubien Ay 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 Un saludo para Charlie Ya llegó el famoso Charlie La rumba Ritmo suave Esta noche para la cañada De Cisneros Con la familia Vega Eso lo dice el famoso Willy Ya comenzándose a reportar Esa noche Y dice Esa noche para Maylet García Y su mamá la gruñona Hoy con sonido Quien La rumba Muchas gracias Ay yo me pongo a suspirar En mi rumba Estos son los reyes del sabor Grupo poblano Bueno pues nada más Salgo de la música sabrosa Dice para el Chiva Anti-Diablos Forever Tres Cruces Que nos acompañan Puebla La gente de Tres Cruces Que nos acompañan Muchas gracias Bueno pues ya nos estamos Despidiendo hoy Nos vamos a ir con el último tema De la noche Dice Para el canal que va a entrar Para Chambiar Para Abba Para Abba Que nos acompaña Dice Para la gente de Libres Pueblo Un saludo para mis carnales Hasta la Esperanza Guanajuato A la Esperanza Guanajuato Que nos acompañan Muchas gracias Bueno pues ya nos vamos a ir Con el último tema De la noche Esa noche Para ustedes Bueno pues no se les olvide Que somos todos los lunes De 8 a 9 A través de la Arracona Puebla A través de Facebook Que está gracioso Y queremos agradecer A la gente que nos acompaña Muchas gracias No se les olvide Majin Rosete Jotaku Sonido La Rumba Les mando un saludo Súper especial Y un año Súper Súper Esmoso Saludos para Mikey El Inalcanzable Salacón De Nochebuena Ahí está para los hermanos Vadillo Siempre con el sabor Con clase Siempre con quien Quiero que te creen Bueno pues vámonos rapidito Queremos presentar El último tema Hoy por parte De la Dinastía Rosete Otro grupo De la Dinastía Rosete Para ustedes Un dueto Un dueto Entre grupos poblanos Se llama Y se titula Para ustedes Esto es un dueto Con grupos poblanos Se llama Son de Pito Y son Y su grupo La Fama La Rumba Ritmo suave Ya llegaron los hermanos Vadillo Esa noche saludos para el Pum Y vamos vamos gracias Con quien Con quien Suena de Pito Con la fama De Rosete Esa noche los sonideros de Puebla Ese búho Para Mari Flores Del barrio de San Juan Caleras Y dice Un super rumbazo Para mi carnalito El lorito Que está en California Es el rumbazo Para el famoso lorito Hasta California Tus lágrimas Esa noche la bandita SSI Y ya está piseando Provoca Ahí está para el calamarro Y el marco Tus lágrimas El chícharo Y el pupi El rule es ya presente Soy con sonido La Rumba Gracias Tus lágrimas Apoyándote desde Pachuquita La Bella Gracias Tus lágrimas La Rumba Tus lágrimas Así se llama Soy un ciego engreído Esa noche pa' Yolanda Eso lo dice Israel Perdido Saludos para el killer Yo supe escuchar Ahí está pa'l famoso killer Mis lágrimas Mis lágrimas Así se llama Mis lágrimas Tendré Mi castigo Esa es la dinastía Rosete Para ti Lo que has sufrido No supe valorar Ahí está pa' la famosa chiquita Ahí está pa' Chene 1 y 2 Pa' la famosa Rupsi La Rumba Ya nos vamos Nos vemos el próximo lunes Con Salomán ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Fuena de pitón? Con la fama Y sonido La Rumba para ti Sede Y la Rumba Ya llegó el sonido mexicano Esta noche pa' ustedes Saludos para Emily Un saludo especial para Emily ¿Cómo yo pude jugar? Nos vemos el próximo lunes De ocho o nueve Tus lágrimas Tus lágrimas Tus lágrimas No sé cómo pude provocar Tus lágrimas Algo de la música poblana Tus lágrimas Son Tepito y su grupo La Toma de Rosete Tus lágrimas Esta noche para Víctor El famoso calaco El bichito La bichita Y la tía Juanita Y la tía Juanita Con un loco perdido Allí en Colonia Las Fuentes Luchar Ahí está para San Juan Caleras Muchas gracias Ya te previó Mi castigo Lo que has sufrido Esa noche para el guapo Ahí está para Aldo Rosalge Y es renomón El camón Eso lo dice el camelo La rumba Ringo de Camones Esta noche para Valeria Y su mamá Ahí está un besito especial para Valeria Y su mamá Con mucho cariño Esa noche Y la rumba Ya nos vamos Nos vemos el próximo lunes A través de la racona Puebla Y la rumba Bueno pues nosotros nos vamos Nos vemos el próximo lunes De 8 a 9 Muchas gracias por acompañarnos Nos dejamos en la presencia De Sonido Mexicano Nos vemos Hasta la próxima